¡Suscríbete al canal! Tenemos el tesorito que será el de la caja y nosotros tenemos que continuar por las torres, ¿vale? Estamos consiguiendo los ingredientes, por cierto, por cierto, a ver, aquí tengo un tesoro, ahí tengo otro, otro, no me quiero dejar nada, ¿vale? Me falta un ingrediente de los tres, ¿vale? A ver, vamos a ver si por aquí puedo coger recursos y demás, vamos a chuchadillos de munición, ¿eh? Tengo mucho trasto por medio, pero, oye, espérate un momento, ¿ahora puedo crear de ballesta? Sí, sí, bien, 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 más cositas, más cositas, yo no sé cómo colocar esto, está todo mangas con hombros A ver, tú, 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 mira Eso lo voy a colocar ahí, mejor Y aquí arriba me voy a poner las granadas, ¿vale? Esto lo voy a echar ahí Vale Granadas de luz Bien, granadas de luz Bien Entra justo el pez ahí ¿Vale? Y los cartuchos de escopeta los voy a poner ahí Así Vale, pues ya está Tengo muchos cuchillos, ¿eh? Vale, venga, pues así Vale, por aquí no hay nada más para coger, ¿no? Espero que haya una mejora más de baletín, ¿eh? Venga, vendrá de perlas A ver Nada por ahí, nada por allá Nada Vale, llevo armas recargadas Escopeta Bueno, la ballesta no la llevo recargada Eh, oigo ruidos por ahí de fondo, chicos Vamos a ver A ver, a ver, a ver Espere un momento, no saltes No saltes Vamos a cotillear un poco con el flancotirador A ver si hay algo por aquí No veo enemigos Pero por aquí Jugando con Leon Acordaros que nos salió El gigante ese que nos tiraba los pedrolos Pero puedo avanzar por aquí, ¿no? Pegado A ver Ahí hay una planta amarilla Bueno, podría haber saltado directamente con el gancho El gigante Va a estar por ahí Todavía tengo un asunto pendiente El gigante va a estar por ahí, chavales Vale Una hierba amarilla Mira, dos cajas Dos cajas Pólvora y cartucho de escopeta Bien Vale Ahí No llaman Bueno ¿Qué hay del ámbar? Perdón Aún nada Pero Mi ayudante Sí que ha estado bastante ocupado Todo saldrá según el plan Confío en que podrás controlar A tu sabueso Es buen chico Predecible Bien Haz lo que quieras Pero no te quejes Si al final Te muerde Leon ¿Has cambiado de opinión? Ya Asumiendo que no Tengo un consejo Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono Ser niñera es duro Como enlaza con la historia del juego, tío Está currado Hay que reconocerlo Es que últimamente Cascón hace unas cositas Trabajo fino, fino A ver Voy a tener que bajar por ahí, ¿no? Sí Y tengo Un tesorito por aquí Bueno, aquí imaginaos Me saldrán un montón de monjecillos Locos Como este de aquí Que no se ha dado cuenta De que estoy aquí Y va a ser a cuchilla Eso es Bueno, campeón Vale ¿Dónde está el tesorito? Un piso más para abajo Así que hay que seguir avanzando A ver No, 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 no No bajes No quería bajar No quería bajar No quería bajar No me ha visto de milagro No me ha visto de milagro Vamos a cotillear Sube por ahí Sube Está subiendo por la escalera Sí, está No me ves 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 Que no me ves No me ves No me ves No me ves Por cierto El ruido Se que suena de fondo Chicos Que seguro que el micrófono Lo capta ¿En serio te has quedado ahí? No me lo puedo creer Tío El ruido que suena de fondo Es que tengo puesta la lavadora ¿Vale? Está centrifugando Y hace mucho jaleo Pero date la vuelta Condenado No te quedes ahí Que ahí no me Joder macho Voy a tener que liar el tiros No, no Tengo que acabar con él Porque tengo que explorar La parte de abajo Date la vuelta Sinvergüenza Date la vuelta Claro Si es que ¿Por qué cojones No tarda la vuelta? Tonto Estúpido Vale El barril por el otro lado Al final me ha metido Un viaje Al condenado Hay más Vale Tengo el tesoro ahí abajo ¿Por dónde viene? ¿Por allí? ¿Cerebro? ¿Cerebro? A ver No, no Está aquí abajo ¿No? O está ahí arriba Ya no sé No, ahí arriba No, porque es donde De donde vengo Venga Vamos a bajar abajo Me haría A despejar esta zona Sí, están aquí Sangre Ahí está Quieto Tristan Venga, en serio Tres tiros Y no te hago Ni retroceder ¿En serio me lo dices? ¿En serio? Vale El tesorito Este seguramente sería El que no marcaba el mapa Un rubí Muy bien Esta es una cosa chunga Chavales No puedo dejar Nada Allí hay otro tesoro Vale Pues tengo que ir a poner No, de momento No quiero subir De momento No quiero subir Y tampoco voy a tocar ahí Venga Pólvora Ya estamos con gilipolleces Chavales Ya estamos con tonterías Tío A ver Tú te vas a colocar Aquí Y la carpa Me la voy a comer Para que me llene Para afuera Y nos dejamos de leche Ya Vale Es que estoy usando el cuchillo Que estoy reparando Todo el rato Y lo que tendría que hacer Es gastar esto Eso Gastar ese cuchillo Para que se vayan gastando Y haciendo espacio En el inventario No, no De momento no toco ahí Bueno, si toco Abro aquí Y puedo bajar por el cofre ¿No? A ver El cofre está abajo ¿No? Pues sí Voy a abrir A ver Cojo el cofrecito Y mire Ya hemos ahí Dos baulas Pesecitas Muy bien Un reloj de arena durado Este seguro Que lo pagan estupendamente Venga Ahora puedo utilizar El gancho para subir Pregunta Sí Sí Vale Estamos otra vez aquí Ah Pero me ha cerrado La puerta Y no puedo subir Allí arriba De esa almena ¿No? Vale Espera un momento Es que esto De que se cierran unas puertas Ahora en otras Es una jodienda ¿Eh? ¿Dónde está la jelerita Que usé para subir? Por aquí A ver O le salto Vale Voy bien No me he dejado nada Y el objetivo Está ahí adelante A ver A ver Despacio Que pueda haber más enemigos ¿Eh? O salir nuestro amigo El gigantón Estará abajo Vale Despacio Nada por ahí No hay cajas tampoco Nada Unas escaleras Ah Pues por aquí No he revolado El pasado con Leon Mira Diamante amarillo Muy bien No Esta habitación No llegué a pasar con Leon Vale Una colección impresionante Cierto Aquí no entré con Leon Una colección de Insectos De disecados Curioso Vale A ver ¿Qué es eso? Un tal Isidro La escribe Abril Nueve años Desde mi despertar He recibido una petición Por escrito De Méndez Méndez Es Vítorio Méndez El alcalde del pueblo Quiere que perdone A uno de los sirvientes Que intentó escapar No lo entiende No se trata de perdonar O no perdonar Lo único que importa Es mi noble cometido Para el cual hacen falta Incontables sacrificios Es un honor Para todo el que habita Las tierras de nuestro señor Además La eliminación del parásito Del cuerpo Ya no es posible Cuando ella implanta A su presa Con parte de sí misma Manipula su conciencia Y la atrapa En una pesadilla La víctima sucumba A su voluntad No importa Lo lejos Que intente escapar La única manera Librarse del tormento Conllevaría matarla Para que la entidad Que habita en el anfitrión Muriese con ella Después de todo Está compuesta de células Que no pueden sobrevivir Por sí solas De todas maneras Nadie es lo suficientemente fuerte Como para acabar con mi Pesanta Pues vale Pues vale Eso digo yo Vale A ver ¿Qué es lo que estamos buscando exactamente? Algo de mariposa Dijo ¿Será esto? Mariposa azul Sí Eso es Eh 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 Espérate A lo mejor aquí hay alguna pista En este texto No tarde el preparador El encargado de la colección Es un jefe chavacano Y terrible Cada vez que hay que hacer Una disección Me echa El muerto Cuando se pasa por aquí Todo lo que hace Es mirar a través de los especímenes En un orden específico Y luego se va ¿Qué tienen de especial Estos tres especímenes? No tiene sentido Aún más sabiendo Que esa mariposa Es mucho más importante Que todo lo demás Todo investigador que se precie Debería saberlo Un orden específico Interesante Iris activante A ver Amigo Lucas ¿Esto qué es? Es un lagarto ¿No? Es un lagarto Tío Vale Hay que seguir las huellas Él entró por la puerta Seguimos las huellas A ver dónde nos llevaron Las huellas se detuvieron aquí Un escarabajo rinoceronte Vale Escarabajo rinoceronte Lo primero Luego fueron por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y acabaron aquí Vale Después dio la vuelta Y acabaron ahí Vale Vamos a trastear Con la cerradura Vale Hemos dicho que Los escarabajos rinocerentes Era el primero El segundo era una especie De lagarto ¿No? Pues tiene que ser este Y el tercero La cabeza Esta ¿No? Ah bueno Espérate Claro Es que termina en el lagarto Lo he hecho mal Lo he hecho mal Empieza aquí El lagarto El escarabajo Después fue por aquí Dio la vuelta Abre Ya está Me he equivocado en el orden Simplemente Este del medio Es la cabeza Esta Y el último es el lagarto Ahora Bien Y tengo la mariposa ¿No? Mariposa azul Bueno con esto ya son Los ingredientes que tengo Tengo lo que pediste Bien Y yo tengo justo Lo que buscas Mal asunto El parásito Reacciona al ámbar ¿Eso es el ámbar? La clase de objeto Que querría Wesker Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Esto tumbará al parásito solo por un tiempo. ¿Lista? A tu salud. Y recuerda, no es la cura. Hay que sacarte esa cosa del cuerpo. ¿Ya viene? No lo entiendo. Ya debería funcionar. Coge el ámbar y vete. Cuando el parásito esté sedado, te pediré la maldita piedra. No puedo dejarte. ¡No así! Tranquila. Estaré bien. Ya tienes otra promesa. Vale. Pero búscame. Cuando termines. Bueno, chicos. Fin del capítulo 4. Vale. Siguiente. Venga, sí. Le damos un guardado. La medicina. Funciona. No. ¡Vamos! Real. Restaña. ¡Vamos! 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 Vamos! bien, vale, tenemos ahí el resto de huella joder, como impone el verdugo este cabrón, tío, acojona el cabrón, eh, se ha ido, ¿no? vale, parece que puedo subir, tío, mejor hay recursos, a ver, sí, mira, un tesoro no puse las perlas, muy bien, vale, a ver, más cositas por aquí escalera de bajada, mira, cajas, 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 cajas parece ser que con Aida no vamos a ver al gigante, ya tenemos suficiente con el puñetero verdugo este, doy por hecho que va a ser, yo creo, el enemigo final, eh lo que no sé es si nos enfrentaremos contra Krauser, con Aida, eh acordaros que en el Separate Waste de Resident Evil 4 sí lo hacíamos ¿está abierto ahí? sí vale, pero estoy dando vuelta y no sé si me va a llevar a algún sitio esto no, a ninguno, le damos la vuelta venga, baja a ver, sigamos las huellas de Luis, por aquí me mojes, no sí abre el chirico, venga vale eh eh, eh, eh no puedo entrar aquí ¿en serio me lo dices? no se abre, pero hay uno, dos barriles joder, voy a tener que dar la vuelta al final, macho que no me quiero dejar cosas, tío a ver, así no hago nada así no hago nada, eh, por aquí vale a ver, para bajar ahí tendrá que ser por la escalera esta, digo yo, ¿no? baja, baja no, pero tengo que entrar por aquí a ver, las huellas de Luis me llevan espérate, que estoy dando mucha vuelta las huellas de Luis me llevan ahí pero yo no quiero ir por ahí, quiero bajar por el otro lado a ver por ahí nada y por ahí subo arriba con lo cual no me lleva nada no puedo bajar, tío vale, si sigo por aquí eso está cerrado, ¿no? pues nada, hay que bajar ya subiré luego a ver porque si me meto por aquí aquí subo y vuelvo a subir arriba a la torre y no hago nada tampoco con el de la torre y allí está cerrado a ver sí, está bloqueado el paso vale o sea que no puedo hacer mucho bueno, vamos, sigamos la huellas de Luis tiene tiene ah, claro es que tiene un agujero ahí se sube desde abajo ¿no? desde arriba vale muy bien vale a ver, aquí hay algo nada 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 está aquí en modo eh, eh, eh las huellas de Luis me llevaban ahí a ver vale, ahora sí puedo subir al sitio donde estaban los dos barriles aquí tiene que haber una escalera eso es ahora miro ese documento eso es y a dejar esta abierta ya vale, perfecto pesetas, pesetas, pesetas muy bien muy bien pues entre unas y otras seis ocho unas dos mil y pico bien documento con el cargo de una búsqueda roto diciembre ocho años desde mi despertar no encuentro la manera de combinar hombre e insecto la fusión no está teniendo éxito el ama de casa ha sufrido durante mucho tiempo y he de confesar que sus gritos de angustia aún me ponen los pelos de punta ¿alcanzaré la perfección algún día? tengo dos opciones la primera es continuar con el método actual y no cambiar nada profundizando mi búsqueda de componentes de insectos compatibles la segunda es algo más cuestionable más inmoral y conlleva añadir un organismo completamente diferente si no me esfuerzo es bastante posible que la segunda opción sea un fracaso pero me temo que si no ajusto mis métodos actuales jamás conseguiré salir de este atolladero el ama de casa acabará probablemente destrozada si todo continúa como hasta ahora debo tomar una decisión aquí ahora su humilde sirviente Isidro Uriarte Talavera pues muy bien señor Talavera vale aquí tenemos otra cajita con 300 pesetillas vale al cambio 1,8 euros eh chicos vale Luis subió por aquí hay unas manos ahí que se apoyaron vale necesito abrir esto ahora lo puedo hacer porque acordaros que desbloqueé esta habitación venga sube vale y por aquí estaba el chisme este para desbloquear ahí con esto abierto dale vale anda va cerrado va cerrado tío no puedo ir vale ya sé por dónde es entonces muy bien dale en vez de por ahí vamos a ir por aquí quieto 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 vienen enemigos sí hay monjes he visto dos como mínimo tengo bastante munición me puedo liar de tiros con ellos las plagas ¿no? sangre 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 corazón corazón matado no se ha quemado a nadie que fracaso que está pasando han pegado un tiro a la pierna macho ya que mirá los ratitos que tengo una red 9 joder hay uno más lo que pasa es que ese a lo mejor si se ha quemado por eso no viene si se ha quemado ¿no? si se la había quemado vale bien a ver aquí vamos a mirar porque mira ¿veis? lo que os decía que hay que mirar todo muy bien corren elegante tengo ya bastantes tesoros ¿eh? a ver aquí hay algo interesante nada tengo que abrir aquí vale vamos abajo venga ¿todo bien? si por ahora no me he dejado nada ¿no? nos ha dejado ahí una pisita señor Luis ¿qué es esto? ¿qué es esto? nota de Luis Aida espero que estés leyendo esto me dirijo al túnel de la mina para reunirme con Leon oía Ramón decir que por los altavoces del castillo que Leon se dirigía hacia ti directamente a la boca del lobo puede llegar hasta allí por el canal es peligroso pero te dejaré señales que te llevarán en la dirección correcta si se lo conoce bastante bien atraviesa el canal vale esta zona es totalmente nueva de ida por lo que veo ¿eh? no puedo hacer otra cosa salgo bajar fijaos los cuerpos ahí chaval colgados confonante tío this way por aquí por este camino que grande el tío de Luis espérate que a lo mejor si subo a la escalera a lo mejor encuentro un tesorito ahí arriba ¿puede ser? pues sí mira una lagiría andigo por ejemplo y el mapa no me marca nada más ¿eh? me marca aquí tesoro 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 vale los túneles vale por aquí no hay nada más no hay munición tampoco a ver que nos encontramos aquí chavales cadáveres cielagos fuera yo sí creo que es lo que imagino los bichos invisibles estos ¿no? los reapers ¿se llamaban reaper? despacio que estos son muy cabrones los reaper estos ¿eh? hay monjas por ahí mira ¿creéis que le doy desde aquí? un buen tiro con el francotirador genial ese porque no lo ha dado macho se ha movido el cabrón y ahora no le puedo disparar es que es inteligente el tío ¿eh? ¿viene por aquí? por cierto viene 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 vale vale falta los tres pero falta la antocha espérate toma ni se te ocurra sacar plaga cabrón le cargamos bien abre esta puerta ¿no puedo? claro no puedo porque hay un tesoro ahí y no puedo hacer desde el otro lado claro no me deja usar el gancho no tiene que ser desde el agua oh 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 y no te quiere mojar ¿verdad Aida? con el trajetito que llevas pues sigamos ya tenemos tiempo de mojarnos por aquí vale y la amarilla y una amarita de mano ¿tengo para combinar? sí, sí tengo para combinar de hecho lo voy a hacer vale voy a crear munición de pistola por si acaso vale y tú te vienes para acá tú ahí tú ahí estoy haciendo un poquito de hueco como puedo vale eh he oído un balanceo un balanceo y el balanceo indica tesorito un rubí por cierto que no lo he mirado que tengo aquí para engarzar cositas mira por ejemplo a este le puedo meter un tres colores le meto un rojo bien le meto un azul un mejor todavía y el amarillo engarzado y a este le puedo meter de momento no quiero meterle nada porque solo tengo gemas rojas sigamos a ver el mapa me dice que adelante tengo un tesorito bueno casi que vienes ahí al mismo sitio ¿no? sí vamos rectos a ver si me deja abrir la puerta claro cerrado ¿no? me hace dar la vuelta no se abrirá y allí tengo un buen héroe splice plus a mojarse bueno espera flechas explosivas pesetas y dos de pólvora que no viene muy bien mira hablando de los rippers joder estoy fino hoy chavales disculpadme pero estoy fino a ver a ver condenado está pegado aquí a esta pared ¿verdad? a ver ¿dónde estás? ¿dónde está? ah estás ahí arriba pájaro pájaro estás ahí arriba me encanta la renueva a estos bichos vale el problema es que no he hecho nada con eso venga nuestro amigo el bonero estoy viendo ahí la misión ¿qué misión nos encargas? señor bonero el señor del canal ¿alguien ha visto a esa giganteja silueta moviéndose en el agua? creo que el canal de Gregorio tiene a un nuevo señor poniendo orden en sus turbias aguas que alguien encuentre y me lo traiga por favor vende al señor del canal ¿quién será el señor del canal? pues algún jefe o algo de eso porque vea paga a nuestro amigo ocho espinelas y ocho espinelas en muchas telas menos completada y archivada bien hecho vale ¿qué es esto que hay aquí? cronología de los al azar el canal es mucho texto sí esto lo dejo y lo leí chicos lo he pasado pausares el vídeo vale vamos a negociar ¿te parece? ¿qué es? vale vamos a empezar primero con lo especial ¿vale? a momento de ida guante te permite arrebatar el escudo a ciertos amigos usando el alcalde de los tíos jajaja jajaja que bueno tío voy a comprar una llave de esta de 4 y luego me quedarían 6 pues no voy a comprar nada más porque los maletines aumentan las hierbas rojas hierbas verdes los años no nos han sentado bien supongo no no me muerto nada vamos a vender cositas mira tenemos una pulsera de perlas el reloj de arena dos lágrimas índigos y el caldero y el caldero y el caldero el caldero mariposa no hay diferencia el franco por estera vale hay que mejorar el francotirador chicos si lo sabéis hay que meterle potencia atónita ¿verdad? venga potencia ahí nuestra artesanía no es para menos y le voy a meter no recarga quizá no me haga falta más cadencia pero tengo 12.000 la recortada no le vendría tampoco una mejora de capacidad por ejemplo es que no sé qué hacer tío ¿cómo gasto esos 12.000? quizá la cadencia el francotirador sí empezamos a estaré pendiente de objetos que puedas necesitar vale ella no quiere bajar ¿no? a lo mejor hay que drenar el agua porque recordad que hay un tesoro que me he dejado vale me llevo esto que es pólvora a este me lo voy a intentar traer a porque él no sé si pasa por este hueco ¿pasa por el hueco? no, no no pasa por el hueco voy a dejar munición de pistola si me gusta que seáis agradecidos vale como llevo las armas recargamos bien a ver a ver a ver si me gusta que colabores vale uno a ver eso es no te muevas sin vergüenza bien así que estás ahí muy bien siempre lo ballesteros jugándome las narices venga a ver a ver si me disparas con la columna en medio campeón vale ¿hay más? hay más ¿eh? a ver hay más pero no puedo acceder a esa zona ah bueno pero tengo una puerta que puedo abrir por este lado vale vale pólvora y munición de rifle vale ¿esto qué? ¿para la presión? ¿esto es para drenar el agua quizá? bien jejeje ya puedo ir a por el tesorito a colaros mira con biosensor no me digas que me va a venir un bicharraco de esos tío no me jodas tío a ver la mira con biosensor piezas es un bicho de esos un regenerador tío los odio son bichos tío se ha salido vale muy bien odio los regeneradores tío los odio tío los odio tío ya tengo que preparar el rifle por si acaso vale ahí hay uno y hay otro ahí venga entro la mocha vale y el otro tiene que ser igual bien perfecto es de marea chaval o chaval fuera cofrecito que me llevo hay más que me dices hay más bueno vamos a detallar esa era la puerta la puerta desatascada si fuera puerta desatascada vale bien aquí hay enemigos abajo donde muévete muévete ahí ya muévete uno fuera hay otro hay otro seréis muy pesados hay más hay más muévete por aquí eso es la madre que le parió no es una cosa como para que falle disparos bien capito vale esto es lo que quería coger vale y abajo tengo algo más ¿dónde coño estará el bicho que me tiene que salir? mira hay la escalera para descender vale por aquí solo me quedan nueve disparos anda que esta no está abierta todavía claro es que no es que tenga que descender es que tengo que llegar a esa escalera y abrir esta puerta desde el otro lado y para eso tengo que hacerlo desde donde el buhonero yo creo vale pues así aprovecho a ver por aquí desde aquí tengo que bajar vale vamos a ver el buhonero le tengo un par de cosillas para venderle puedo sentirlo eres de las que van al grano aún me quedan artículos que serán de tu interés que grande el día vale lo demás no vendo nada en especial me quedan seis voy a comprar otra llave pequeña por si no encuentro algún tesorito más venga hay que fabricar munición de pistola eh bien vale eh 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 puedo fabricar más munición de pistola no porque no tengo recursos a ver mis novedades cuando quieras vale campeón venga mira donde hay una serpiente eh que te pega un tío a ver igual se puede comer se puede vender eh a ver por donde puedo ir mira aquí hay recursos justo a la izquierda vale ahí tengo un tesoro y ahí tengo para volver atrás y cogerlo pendiente así que atrás de momento vamos por aquí que os juro está esto muy bien atentos eh por lo que pueda salir por aquí vale no veas me he sacado a ver tu las narices creo que me faltaba vale justo esta era la escalera cuidado eh que tenemos un reaper desovulador el reaper volador vale 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 me he dejado algo interesante bueno vamos a coger el tesorito una alejandrita y vamos a desbloquear la puñetera puerta esta vale cojo esto bien que pólvora y bajamos otra vez el reaper que me ha dejado pesetita cien joder esta la cosa chunga eh ya estamos como en el DDP Remake que me dan dos duros por las cosas macho mira que lo he venido comentando en la serie DDP Remake dan dos duros por las cosas tío encuentras créditos de cien tío de esos cutres tío otra víbora la venderé seguramente vale por aquí nada más mira munición de pistola esto me viene muy bien ahora así la uso un cajón vale 600 pelas muy bien vale bueno pues esta zona está totalmente explorada ahora tengo que ir por aquí a ver si me sale aquí el regenerador porque si me han dado la mira por donde la veo un regenerador joder que hostia me ha pegado tío ni la he visto venir tío claro me como las víboras si y la otra también me cago en sus muertos el bicho este tío joder otra arma deja tiritando tío me cago en Ross tío muévete que encerrona tío si estás por aquí o sea me pegas una hostia te vas mira 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 y se va el golfo otra vez otra vez hacer puñetas en serio me han dicho que estos ah pero aquí arriba no me das o sea aquí debajo estoy protegido te has quedado volando en el aire cae 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 boom y me ha dejado algo o no no me dejan nada sin vergüenza vale yo me entre amarillo vale pues yo lo tengo todo visto estoy aquí no no me deja absolutamente nada vale perfecto a ver espera vamos a mirar por aquí por aquí he venido ¿no? a ver ah no no es que el mapa continúa todavía a ver que me encontramos despacito no quiero sorpresa eh que he visto unos ojos golfo cuando van en el agua son peores eh si le ven los ojos y tal pero unos cabrones muy bien si venga ojo reprendeciente ¿dónde estás? si te he visto los ojos espérate no no quiero seguir no quiero seguir porque me he podido dejar cosas según el mapa vale por este trozo de aquí no he pasado y por este trozo de aquí tampoco primero voy a ir aquí a la derecha a la izquierda parece que había un recoveco efectivamente y hay aquí pesetas vale y luego un poquito aquí a la derecha y luego a la izquierda eso que se mueve ahí ¿qué es? ¿una carpa de esas enormes? adiós que cacho pez que cacho pez el señor del canal anda mira tienes que caber macho tienes que caber porque 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 mira espérate si no hago esto vamos a hacer munición del rifle vale tienes que caber ahí como sea dejamos un momento eso ahí vale y a ti te pongo vamos a ir vamos a ir a quitarnos porque es que no tengo inventario tío el problema es que no tengo inventario tío necesito aumentar el maletín pero yo creo que ya llevo el maletín grande o sea que es que fíjate lo que ocupa la escopeta la ballesta sobre todo ocupa una barbaridad tío bueno en fin cuánto tiempo ha vivido esto aquí vas a ver vale el bunero no está mejor venga sigamos mira además había una cajita aquí que me había dejado la voy a coger ahora mismo que me dicen no me cabe joder tío pues la tengo que dejar no hay otra no hay otra espérate aquí jugando al tetris chavales jugando al tetris en resident evil 4 jugando al tetris ya lo veis tengo que ir a vender tengo un maletín totalmente lleno tío vale aquí a la izquierda a la escalera vale ¿dónde está nuestro amigo el bunero? allí al otro lado bienvenida toma te vengo al señor del canal que es un campeón sabía que eras de las que cumple venga ocho finales vale yo pensando que me iban a poner un regenerador por eso me habían dado la mira no espérate quieto pues lo primero que voy a hacer es piezas fuera y vamos a poner su mira normal de toda la vida con el francotirador de momento no necesito esa piezas vale vale voy a en especial voy a comprar pólvora que sé que tienes ¿tienes pólvora? no pero voy a coger otra llave con esto no habrá errores tres espineras podemos hacerles elegantes las gasto las rojas vamos a comprar el maletín vale aquí maletín eso es pero espera en este maletín tengo los mismos muñecos si vale vale no tengo pólvora tengo una nada más me tengo que deshacer de la granada lo primero que me ocupa mucho espacio vale y así te voy a poner mejor a ti te voy a poner en acceso rápido ahí vale la granada detrás muy bien venga ya lo tenemos larguémonos a tu izquierda a ira vale ahora a tu izquierda a través y todo el resto aquí no debería haber enemigos vamos bien si torre venga vamos a ver pólvora tres no es suficiente gracias por la guía nos ha guardado recursos tengo para pólvora no necesito 5 que mal rollo suena eso me ha parecido oír a un regenerador chavales se me puede complicar esto se me puede complicar eso es mira eso es hostia que mala bestia tío me cago en todos vosotros venga mátalos mátamelos bien nos está haciendo cachos perfecto hostia macho con la mierda de plaga de estas cuidado que aquí se me puede complicar la cosa joder que cabrones tío que cabrones son voy a tener que tirar una granadita para despejar un poco esto increíble ha sobrevivido lo bueno es que nuestro amigo nos está destrozando todos quieto sigue viniendo gente todo el rato en serio me vais a hacer esta prueba no no es que no no es que no dejan de caer Mientras no dejen de caer Joder, corre para el otro lado ¿Qué te da para que corras para el otro lado? Venga, vale, tío Es que hay un momento que se queda el mando como gilipollado, tío Venga, ya lo hemos dejado tocado Eso, eso Ya va rápido No molestes tú, pintamonas No tenían la fecha cargada Venga, hombre, no me lo puedo creer Pues te voy a coger por la espalda Pues listo Te voy a pegar un cuchillazo Es que si estás solo es fácil El problema es que te vienen nosotros a tocar los cojones Venga, date la vuelta, campeón Sin correr, ¿eh? De carga Date la vuelta, artista Puñete agarrador ¿Dónde está? Me está esperando al otro lado Por cierto, tengo el cuchillo Roto No tengo cuchillo Aquí para este Ah, también está roto Bueno Bueno, 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 bueno Venga, no tengo más, cabrón Venga, en serio, tío Le doy justo en el otro lado Hijo de puta Encerrado, me han hecho aquí los cabrones estos Nos han matado de milagro Me he comido recursos, tío Fíjate lo bien que iba, tío Sí, me da hierbas rojas Pero si no tengo verdes ahora Polvora 10 Vale A crear munición Vale Y a crear de la otra también De rifle Bien Y... Ya no puedo creer nada más, ¿no? De su fusil, que no me interesa Una gran ceodora, mira Bien Muy bien Muy bien, muy bien, chavales Lo de que tarda en recargar la ballesta Es una jodienda que no veas Vale, yo he venido por ahí Me tengo que ir por el otro lado Aquí no puedo subir Qué encerrona, chaval Mira Flechas explosivas Tres Vale Munición de flechas explosivas Que no cae Prácticamente la he usado a poco, ¿eh? Venga, ahora lo que necesito son hierbas verdes Para las hierbas rojas que llevo Claro, al cambiar el maletín Yo el maletín predefinido Que te viene es el que te da más munición de pistola Al cambiarlo por el de las hierbas rojas ¿Qué es eso que hay ahí? Pólvora Nueve Vale Al cambiarlo por el de las hierbas rojas Pues ahora me va a salir menos munición de pistola Pero se supone que me saldrán más plantas rojas O sea que... Vale Eh... Voy a colocar un poco esto, tío Ahora está Fuera Eso ahí Ahí, de momento De momento Vale, pero puedo hacer ahora mismo más munición de pistola Que no tengo Bueno, sí tengo Tengo bastante, pero Es que la munición de pistola que yo tengo Es muy buena con la red 9, ¿eh? Es un arma buenísima, tío Mejor así Este que es de 3 Le coloco ahí A ti Te coloco aquí A ver Eso Sí, bueno Lo dejo así mismo Un poco de orden Vale Eh... Eh... Vale Justo recto me encuentro El destino Sí Mira, cajitas Hierba roja Cuchillo Vale Cuchillo que no tenía Echaba auto equipado, ¿no? Vale Tengo que reparar el que tengo A ver si veo el buhonero Eh... Por aquí Botón Bueno, pues una zona exclusiva que hemos visto Esta de los canales de ida No lo habíamos visto en el juego con Leon Es que el castillo de Salazar es enorme, tío Qué pedazo de castillo, tío Uf, sobrunidos Tú otra vez Es el puñetero verdugo Derrota a la criatura de túnica negra ¿En serio? ¿Enfrentamiento contra jefe ahora? Uh... Vale Ah, pero tengo un buen héroe Puedo guardar partida Ja, ja, ja Tranquilos Me puedo equipar Vale Vale, aquí tengo esto Las novedades son un maletín más grande Venga, a ver si hay suerte Las novedades Es un maletín más grande Una mira de gran potencia De tres niveles de magnificación En rifles Uh... Uy, el Sting Grey El Sting Grey, chavales Lo que pasa es que le he metido Le he metido mejoras Mejora de maletín Joder Y tengo que comprar una mierdecilla de estas El Don José ya le tengo Me parece, ¿no? Lo que ves es lo que tengo Bueno Vamos a ver qué puedo vender Tengo Dos de estos Uf... Bueno Y es que tampoco puedo cambiar aquí Vale Vale Vale, tranquilo Hemos hecho una mejora de maletín Que espero que se note Sinceramente Mira Esta mira yo creo que la voy a vender Es que esta mira es pasta de rifle, tío Y en el rifle ya he metido pasta, tío He metido pasta, tío Vamos a ver Si vendo el rifle y cojo el Sting Grey Si vendo el rifle que tengo ¿Cuánto me das? Dos mil por la mira Y noventa y ocho mil por el... Lo que pasa es que este... Claro, es que a mí lo que me interesa ahora es una comparación Entre un rifle y otro Que no me deja Es lo que veo mal Que no te haga una comparación para saber lo que ganas ¿Vale? Si compro el Sting Grey Si, me dice comparar armas Ah, mira, si me deja hacer la comparación Vale Vale El Sting Grey tiene potencia 3.30 Capacidad 10 Vamos, que es mejor en todo Al que tengo Bueno, pues ya sabemos lo que va a pasar con el que tengo Fuera ¿Dónde está? Aparte que es que es un peñazo, tío Fuera rifle, tío ¿Dónde está? Toma, te lo vendo Y te hago un pack con la mira telescópica Ahora Vamos con el Sting Grey Eso es Te daré esto cuando tengas espacio Vale No hay problema Mira, vamos a colocar todo Eso ahí Eso ahí Es que la ballesta ocupa cojón Vale Colocamos eso ahí La ballesta Ahí En Sting Grey A continuación La escopeta Ahí Y ahora todo esto de aquí abajo Voy a utilizarlo para minas Y cuchillos Historias Por ejemplo El cuchillo Este que ahora le vamos a reparar La culata de la red 9 La puedo poner ahí abajo también Para poder echar espacio Y ya pues Munición Esta Le puedo meter aquí Una de estas Una de esas ahí Eso es El cuchillo de bota Ahí Porque me voy a traer Esto para acá Esto para acá Esto para acá Vale No Voy a dejarlo donde estaba Ahí Tengo mucha munición De francotirador Eso El cuchillo de bota Le puedo poner ahí Mejor, ¿verdad? Sí, está más apañado Vale Eh Eh No me compra la mira Ahora que lo estoy pensando Tío Sí Todo tuyo Forastera Vale La mira de gran potencia Claro que sí Todo tuyo Forastera Perfecto Voy a comprar una de recursos Pequeño Que siga No No Pero tengo bastante munición No, recursos No voy a comprar Tengo una buena selección Ahora veis Vale, tranquila Eh Esta mira Ahí El cuchillo aquí Otro maletín petado Tío Vale Eh Más cosas A ver El amuleto de don José Vale Pero no me dice Estos dos paisanos Quienes son ¿No? Vale Pero el de don José Me parece que es Tengo uno de uno Vale Sí, me dice los equipados Uno ¿Por qué no pruebas una nueva arma? Aumenta el índice de críticos En ataques cuerpo a cuerpo en un 20% Amuleto de osito Reduce el consumo de pólvora Le metemos esto El índice de críticos Joder macho Que tiene cosas muy guapas Pero claro Aquí te fundes la pasta de una manera Emblema de los iluminados En ataques cuerpo a cuerpo O sea Con cuchillo Uff No, no me interesa No me interesa Vale Eh Mejorar Vamos a mejorar el El francotirador ¿Dónde está? Bueno, esto Vamos a reparar el cuchillo Importante El stingre Le meto una de potencia Una de capacidad Y otra de cadencia Y le meto otra de potencia Nuestra artesanía No es para menos Vale Ya es suficiente La ballesta Recarga Es que es un disparo al final No me interesa Le voy a meter mejor a esta De capacidad Y de recarga Vale Ya está Eso es todo Pues chicos Aquí lo vamos a dejar Voy a guardar la partida Vale Nuevo capítulo Y nada más Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Os dejo con esta musiquilla Tan chula Que suena de fondo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!